Este juego arranca a la cuenta de 3, 2, 1, ¡vamos! Arranca la batalla de sumo y arranca con todo. Mirále a Magali. ¡Epa! Esperá, los pies todavía no salieron. Todavía no salieron. Sácale los pies, todavía no salieron los pies. Sácale los pies. Sácale los pies. Del círculo. ¡Oh, no! ¡Ay, cago! Esperá, ¿qué pasó? Salió ella primero. Salió ella primero, ¿verdad? Perdiste. No saben qué consiste. Dani, contale. Sí. No, pero... La primera que saca los pies para afuera es la que pierde. Así que, en este caso, perdiste vos. Primero porque salió primero tu pie. Y ya salió su cuerpo y todavía no salió su pie. ¿Sí? Así que para la segunda ronda a tu cuenta, mi querida Patti. ¡Cómo no! Atención en 3, 2, 1, ¡vamos! Eso. Ahí está. A ver, cabeza. Eso. ¡Epa! Ahí se está. Esquitando. Eso con todo ahí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está. ¡Dale, Camila! ¡Esta venido! ¡Quítate de la cuñada! ¡Tan mal que le trate a tu hermano! ¡Ah, qué! Ahí está. ¡Ahí perdió, 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 perdió! ¡2, 0! ¡1, 1, 1! ¡1, 1, 1! ¡Ah, 1, 1! Entonces, vamos a ver ahora. Esto ya sería el desempate. Claro, acá la que gana, gana. Sí, acá la que gana, gana. ¡Pierde! ¡Eso! ¡Atención! ¡A tu cuenta! ¡3, 2, 1! ¡Batalla de... ¡Sí! ¡El desempate! A ver quién da... ¡Mi hermano, maldita! ¡Ahí le hice! ¡Te metiste con mi hermano, Magalí, la escurra! ¡Estás súper cansada! Sí. ¿Sí? Pero te llevan súper lindos premios, así que muchísimas gracias por venir. Dale, gracias. ¿Querés mandarle algún saludito a alguien? Le mando saludos a mi hija. ¿A tu hijita? ¿Y vos, amiga, a quién le querés mandar saludos? A mí. A tu hijo también. Entonces, ya estamos por aquí, compañeros. Vamos a estar... Gracias, Dani. Gracias, chicas. Gracias, chicas.